Es eso, las únicas dos cosas que yo digo Ok, vamos a meterle ahí, es en eso Todo lo demás está todo, digo, zarpado mal El otro día te pensé otra vez Ya sé Que ya no me quieres ver Pero no sé Cómo hacer para sacarte de mi mente Si tus ojos no mienten y me dicen que Estás acá para verme una vez más Una vez más Y me dicen que En el fondo también me extrañas Me extrañas y me dicen que Estás acá para verme una vez más Una vez más y me dicen que En el fondo también me extrañas Me extrañas Por el espacio esquivando meteoritos O perdidos en tu bar favorito No sé qué tiene pero lo tiene y sabe volverme loco El mundo se congela si la toco No sé qué es la toco No sé qué tiene pero lo tiene y sabe volverme loco Pensaba en eso mirando sus fotos No sé El otro día te pensé otra vez En el fondo también me extrañas En el fondo también me extrañas Me extrañas y me dicen que Estás acá para verme una vez más Una vez más y me dicen que En el fondo también me extrañas Me extrañas Me extrañas